Bueno chicos, he estado jugando fuera de cámaras, como ya dije He hecho prácticamente todas las misiones que he encontrado Aquí en la zona del Tajo, en Frozen Wilds, en el DLC Y ahora pues os cuento, a ver, me queda de los terrenos de caza Bueno, lo de los bandidos lo he hecho, lo de los terrenos de caza no lo he podido hacer completo Porque hay una de las pruebas que solo lo puedes hacer cuando eres caudillo Entonces entiendo que tengo que continuar en lo que es la historia del DLC para hacer eso Después hemos estado aquí en el hangar de drones, que había que venir a por el riel de no sé qué para mejorar la lanza Ahora ya le puedo meter modificadores a la lanza, la lanza ahora destroza increíble Y no sé, qué más contaros Bueno, he conseguido un par de modificadores especiales ¿Veis este modificador de aquí? Que tiene ahí las marcas amarillas Este modificador es la hostia 51 de congelación, 35 eléctrico y 35 de corrupción Y después he conseguido otro también Que lo tenemos aquí de daño 51 de daño, 35 de extracción y 35 de ignio La verdad que es la hostia, ¿no? Estos dos modificadores que son ya de un nivel super top, ¿no? Que los he ido encontrando mientras hacía las diferentes misiones ¿Qué más? Pues creo que en principio poco más He hecho eso, como digo, he hecho las misiones Bueno, pues he conseguido algún que otro coleccionable por ahí Y bueno, también tengo Tengo bastantes... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto azul, tío? Brillo azul, ¿no? Brillo azul creo que se llama Pues tengo bastantes y podría comprar cosas Podría comprar algo, ¿eh? Con el brillo azul Tengo ahora mismo 19 Podría hacer alguna de estas tres compras El arco golpeador Banuk El arco Banuk potente O el arco Banuk de campeón La verdad, el que más uso es este Podría comprarlo Cuesta 14 Podría comprarlo, voy a comprarlo Vale, este es el de... Sí, este es el de arriba Vale, pues ahí está Comerciar con brillo azul Me da además un trofeo Y voy a coger Los modificadores que tenía yo en este arco Es este de aquí Voy a quitarle los tres modificadores Y lo voy a poner a este nuevo arco Banuk Que hemos... Que acabo de comprar Y que es... Esto es súper top Este era de 50% de daño Y este de 49% Bueno, pues ahí tenemos este arco Que mejora un poquito Las cualidades de... De la anterior que teníamos, ¿vale? De hecho, mira Vamos a quitar esto Para que lo veamos en estado base Era este de aquí, ¿verdad? Sí Mira, este tiene 75 de daño 30 de extracción, por ejemplo Este en vez de 70 de daño O 75 125 Y 50 de extracción Claro, es que sube 50 de daño, ¿eh? De base La extracción La extracción 100-100 Y después El de... El de extracción de recursos Tiene 13-50 Y ese tiene 63-60 Es que mejora claramente Menos el de extracción Las flechas puras de extracción Quitando esas El resto mejora Pero descaradamente, ¿no? Y si a veces le metemos este modificador nuevo Que mete 51% de no sé qué No sé cuánto Eh... La hostia La hostia Este arco 311 de daño ahora mismo con la flecha Bueno Eh... Un escándalo Vale, pues con eso visto Eh... Seguiré consiguiendo más brillo azul Y al final compraré los tres arcos que hay Pero ahora Ahora vamos a desafiar Al attack ¿Vale? Ahora el objetivo es ese Ya veis que he quitado torres de control He quitado un montón de cosas Esta zona de aquí todavía no la he investigado Porque entiendo Que esto es lo de la montaña del trueno Esta a la que tenemos que venir Pero el resto ya veis que lo he investigado casi todo Eh... Había zonas interesantes Dique gris Eh... Hemos estudiado... Bueno, ahí estuvimos ya En el hangar de drones también hemos estado Que son así como una especie de ruina La verdad que... Eh... Mola bastante En caos profundo también hemos estado Eh... Mola bastante Todo esto del tema de... Todo este tema de las ruinas y tal La verdad que... Que muy bien Y como digo Me queda esta zona por ver Que entiendo que es la montaña esta del trueno La que... Eh... Montaña esta del tambor del trueno ¿No? Que tenemos que ir Y ahora Hablar con Al attack Mi gente me ha contado historias de tus hazañas Tal parece Te interesa nuestro pedazo de nieve Por aster Sí Y por lo visto Esta es la única forma de poder verlos ¿Me desafías? Ojo Por el güey ¿Tú? Esto es una broma No es una broma Al attack Ya veo Usas a la forastera Y si respaldas su reto Tengo que aceptarlo Esperaba más de ti Mi hermana Fuiste tú Quien me prohibió ir a tambor del trueno Hermano ¿Sois hermanos? Esto es más complicado De lo que creía No Es muy simple Nos veremos en las figuras glaciales Y allí pondré fin A esta farsa Supongo que te tengo una explicación Sí Supongo que sí ¿Por qué no me dijiste que Ar attack y tú sois hermanos? No tenía por qué hacerlo Me sorprende que Ar attack se lo dijera a una forastera Debe de estar furioso No es mi fuerte comprender A la gente Prefiero estar con las ánimas O sola sin más No quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar Es mucho más importante que eso A ver Cuéntame de Ar attack A ver qué pasa aquí Debo decir que tienes valor Para ir a por tu hermano No me dejó otra opción Se cree que soy una niña La que puede dejar en la retaguardia Él me privaría de mi destino Aún así Una parte de mí sabe que acabará Perdonándome Siempre lo hace Vale ¿Y el desafío qué? Vale Será más sencillo explicarlo al pie de las colinas Vale Aurea, los parentescos me dan lo mismo Quiero saber lo que hay en Tambor del Trueno Qué es el ánima El maligno Y cómo se relacionan con las máquinas Pero si vamos a seguir adelante Necesito que seas franca conmigo He subestimado Y a Ar attack No cometeré el mismo error Te veo en las figuras glaciales Las figuras glaciales Quizás en la zona La zona esa que Que os he enseñado Que era un asentamiento Jugarme la vida Para hacerme cargo De una partida de caza balok Las figuras glaciales Ah no, es aquí Ah, vale Bueno, tenemos un Tenemos una hoguera aquí Así que Viajecito rápido Hasta esta hoguera Y vamos a esas figuras glaciales ¿Dónde? Vamos a hacer un desafío Bueno, nos vamos a enfrentar a Ar attack Y vamos a tener que cazar máquinas Y el más rápido será el que venza No sé si me pondrán temporizador O si simplemente Pues tendremos que Reventar máquinas y ya está La verdad Pero bueno, creo que vamos bastante Chetados Creo que A estas alturas ya de juego Vamos bastante Bastante preparados para Para liarla y para reventar Lo que se nos ponga por delante Rapaces por ahí Mientras no me vean ¿He escuchado algo? Sí, un tejón, tío Debería cazar a estos animales, eh Para mejorar la carga que puedo llevar La que está cayendo, ¿no? Madre mía, tío Siempre nevando aquí, eh Bueno No siempre nevando Pero Pero Sí muchas veces Sí muchas veces Deberían, deberían estar cerca Hola ¿Y esto? ¿No hay espectadores? Parece que no Forastera Ya he superado antes Retos parecidos No te temo Pero esto Es una locura No eres Banuk No comprendes Mis responsabilidades Te lo pido De cazador a cazador Retírate ¿Nos dejarás ir a tambor del trueno? No has visto lo que hay ahí, Forastera No arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana Pues empecemos Así sea Sepultaré tu insolente reto en la tierra helada ¡Basta! ¡Empecemos! ¡Cazad! ¡Luchad! Son usos de los Banuk Y del desafío que os espera Escalarás las figuras glaciales por el este Y Aratak por el oeste En cada senda encontraréis máquinas letales Cazadores Del fuera Estarán esperando Van a vigilar Y llamarán máquinas que mataréis Vuestra caza os llevará desde el risco hasta el centro Donde bajaréis al valla por la última presa Siempre Que caiga una máquina Hay que lanzar una baliza como esta Y así podremos ver vuestros progresos Matar máquinas, lanzar globos Vale Así que El primero que lance el tercer globo gana Bueno Sí Así como resumen Pero como aspirante Tu camino será más duro Si una de tus balizas sale después de la de Aratak Véntela Tuviste tu oportunidad Ojo Pero entonces ¿Voy a tener contrasloj o cómo es esto? Parece que sí, ¿no? Vale Sí, tengo siete minutos Vale Correr al lugar del primer desafío Vale, parece que es por aquí, ¿no? Sí Pues por aquí parece que se puede subir, así que Para arriba Oye Joder Me ha echado a Aloy Pues a Aratak físicamente Tampoco se le veía muy en forma, ¿eh? Aratak tiene su tripita, ¿eh? Aratak tiene su tripita Cervecera Pero bueno Vamos a inventarlo A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí Bueno, tengo siete minutos, ¿eh? Yo creo que es tiempo de deshora Bueno No sé si en estos siete minutos tengo que llegar al lugar O tengo que llegar al lugar Y además matar las máquinas No, o sea, pero No, no, no creo No creo que No creo que sea súper complicado esto Sí, sí, el tiempo es oro Pero bueno, tampoco Pues sube, sube Parece que voy por buen camino Sí, parece, ¿no? Bueno, Aloy dice que parece que va por buen camino Entiendo ese comentario como que voy bien de tiempo Podría ir por la derecha también, pero bueno La cuestión es subir Hay varias rutas Ya estamos aquí ¿Y ahora qué? Vale Vale Pues uno menos Se me ha ido, se me ha ido este ¿Dónde va el cuerpo ni la lanza de este? Tú voy para acá Para acá Ataca, ataca, ataca Voy a empezar a meterle cuerpo a cuerpo porque Total Si es que la lanza de esta revienta ahora lo que no está escrito ¿Está bien? Vigía Venga, 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 venga Tú voy para acá Vale, estos son unos vigías Muy sencillitos de matar, ¿eh? Venga tú, para tu casa Vamos, engancha, engancha flechas aquí Mira, crae Pira Vale Bueno Primero prueba Superada de sobra, ¿no? Me han sobrado cuatro minutos No me voy a poner a recoger Skirlas y tal No creo que sea necesario Voy, voy, voy Tengo tiempo, tengo tiempo Hay tiempo, hay tiempo Y de aquí ya No me voy a caer, así que Vale Pues Primero globo Vale Aquí he cojo suministros Voy a prepararme más flechitas Y Vale Dos recolectores Vale Que me olvide de las demás máquinas Vale Hay que reventar dos recolectores Es un recolector Congelante Es un recolector congelante Son dos recolectores congelantes Vale Engánchate aquí flechitas Vale, nos ponemos con tres flechas Vale, vale, vale Engancha, engancha las flechas Vamos con esos sacos de ahí Vale, lo tenemos Eh, he dicho que lo tenemos Vale Hola señor demoledador Que tal Vamos a preparar más flechas Engancho tres Disparamos al saco Otra vez A ver si me deja el demoledador este Enganchamos tres Vale Quiero ubicarle los sacos Tío, por favor Dejadme en paz Vale Lo tenemos, eh Vale El globo ¿Dónde está el globo? Eh, por allí Vale Vale, pasando de las demás máquinas Bueno, me ha sobrado tiempo de sobra Como veis, eh Me ha sobrado tiempo de sobra Porque Tenemos ahora mismo este arco Que hace un daño Si es que Solo reventándole el saco de arriba Ya casi lo habíamos matado Casi, sí Pasando al demoledor El demoledor ahí Que se quede a lo suyo Vale Tengo tiempo de sobra Así que Voy a preparar flechas Y no hay nada más que preparar No, no No hay nada más, tío Estamos a tope Bueno, por poco Me han sobrado ocho minutos, eh Lo que pasa es que aquí Pues tendrán que poner esto Pero Cinco minutos, eh Cinco minutos para esta última Vamos, vamos Encaerse, encaerse Lo que voy a hacer es ponerme tres flechas ya Vale Llevo tres flechas precisas De las de trescientos de daño Las que nos gustan Vamos por abajo Ahí tenemos otra tirolina Vamos a por el último reto El último reto será ¿Qué será? ¿Será un garrelada? Algo no va bien Los míos deberían Estar guiando a la presa final Ojo Hola Hola, buenas tardes Hostias Vale Eh ¿Qué son? ¿Qué son? Son Garreladas Sí, sí, son Son tres garreladas Estos eran debiles al fuego Sí, sí, sí Son debiles al fuego Vale Casi que está cayendo No ha aguantado No ha aguantado mucho Hostias Joder, mira Joder, mira Donde he tirado yo las flechas Vamos Vale, vale, vale Lo que vamos Aquel ya veis Que no ha aguantado mucho Espérate, espérate Que se me ha puesto delante El que tenía quemado Vamos, tío A ver Vamos, vamos Uf Están aquí a tope Yo no sé qué está haciendo Aratak Vamos, espero que Aratak esté Con alguno Por lo menos Estaba con uno Mientras yo estaba con dos Vale, vale, vale Vamos a ir quemándolos Vamos quemándolos Vamos quemando Debiles al fuego Están perdiendo muchísima salud Esta está buenísima Esta está buenísima Puto, está buenísima Vale, está muerto, muerto, muerto Flechita Vamos a preparar flechitas Uf Ojo, ojo, ojo Buah, tío, es que con este atuendo Tío, es que no me quitan vida Es que no me quitan vida El otro que viene detrás Vamos, vamos Vale, ese ya está quemado Ojo, me he encerrado Me he encerrado Uf Pues he salido sin que me golpee No me preguntéis cómo Ojo Vale, vale, vale Ahora se ha golpeado Ahora se ha golpeado Pero lo tenemos, eh Lo tenemos Vale, vale Me he hecho flechas Madre mía, madre mía Cómo estamos aquí A tope Este va a morir con el fuego Y tú vas a morir también Y tú vas a morir también No te alejes Venga, para tocar esa maquina Bueno, me he cargado yo los tres, ¿no? ¿Arattack? Todo el mundo lo ha visto Era cierto Garrelatas de tambor del trueno El ataque interrumpió la competición El resultado no es válido Es nula Díselo, díselo, Aloy Se lo ha cargado a todas las máquinas Habéis visto lo que hizo Ella vendió a las máquinas No yo Lo ha demostrado Es mejor catadora Somos vanos Sobrevivir Prevalecer ¿Qué más importa? Mi sangre Es toda tuya Me pongo a tu servicio En la cacería Ningún cazador volverá a subir a tambor del trueno La senda solo será usada por la caudilla Y por mí Quiero pedirte algo Permíteme el favor De acompañarte a ti Y a mi hermana Quizás se te permita Pero solo si haces lo que yo te diga No Solo si haces lo que yo diga Tambor del trueno a guarda Hay un campamento en su base Se llama Gran Huesca Te veo allí cuando estés lista Muy bien Pues ahora Pues ahora Alui es caudillo Y un arma como la de Arata Supongo que es el equipamiento De los caudillos Y ahora A Gran Huesca Nada me impedirá Bueno si ahora Ahora te seguimos escuchando Pero me quiero llevar ese corazón De De guerrelada La verdad Me lo quiero llevar Así que vamos a hacer espacio aquí Ganar el desafío del güera Que mira Pues ahí tenemos un trofeito también Perfecto Bueno ya tengo el platino Estos trofeos son de TDC Pero bueno También está bien Y sumando Y sumando Por aquí ¿Qué más? Obina de no sé qué ¿Qué pasa esto? Ahora Y tiene que haber Otro guerrelada más He reventado tres Aquí Aquí está este guerrelada Diabólico No tengo espacio ¿Para qué? ¿No tienes espacio? Bueno No tienes espacio para tonterías Vale Ahora siendo caudillo Mira esto es un lugar de guerreladas Que no lo sabíamos Por aquí hay un lugar De incineradores también Y ahora Podríamos ir Hasta los terrenos de caza Para hacer La última prueba Podríamos ir hasta los terrenos de caza Para hacer la última prueba Que es la prueba del caudillo Matar a todas las máquinas principales Aunque bueno Como creo que esto es algo más secundario Lo haré fuera de cámaras ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente Seguramente No nos vamos a queñar Pues habrá Alguna cosita interesante Seguramente habrá Alguna cosita interesante Por ahí No sé Algún arma así Especial De los Banuk O me den brillo azul O algo así Por completar Todas las pruebas De los terrenos de caza Pero bueno Es que claro Es que Lo habría hecho fuera de cámara De hecho He hecho las dos que he podido Pero esta no podía hacerla Hasta que no fuese caudillo La última esa Así que ya Ya veremos Pero tiene pinta De que esto es de tambor de tronos Ya al final Y Y que no voy a tener Lo que me den Eso O claro O yo hago aquí A esta cabra La voy a matar Bueno Iba a matar a la cabra Me ha sucedido Muerta la cabra Muerta la cabra Podría hacer una Un corte aquí Si Podría hacer un corte aquí Si Vale Voy a Voy a hacer un corte aquí Y Hago lo de los terrenos de caza O bueno Incluso mira Incluso mira Los terrenos de caza Vamos a ver los terrenos de caza Que no los he enseñado Que esto del final El de Leza la verdad Es que ha tenido historias Bastante interesantes Hemos visitado bastantes ruinas Quizá lo podríamos haber Lo podría haber enseñado todo La verdad Porque el tema de las ruinas Y eso Y que gris por ejemplo Era una ruina muy Muy interesantes Tenía otro Otros mecanismos Igual que vimos De lo del nodo fuente Pues vimos uno de De unas válvulas ¿No? De Para que pasase el agua A través de esas válvulas Y llegase hasta Hasta una bomba Bueno Pasase a través de las tuberías No de las válvulas Las válvulas Era para dirigir las tuberías Pero bueno Era muy interesante eso también Eso quizá podríamos haberlo visto Vamos a ver los terrenos de caza Ya que estamos Y ya está Y lo vemos Y así completamos un poquito más Esto del DLC Que Parece Lo que es historia La historia principal Esta de Del tambor del trono No es demasiado Larga Vamos a marcar El terreno de caza Está en esta dirección Hay una hoguera En el terreno de caza Pero yo no sé si es que está Hogueado o qué Pero no se puede No aparece la hoguera esa En el mapa Es bastante raro Pero es que no aparece No aparece esa hoguera De arriba los terrenos de caza Pero lo que digo Hay una hoguera Justo en los terrenos de caza Pues como en todos los terrenos de caza Del juego normal Pero a esta hoguera de aquí Es que ni aparece en el mapa Ni se puede hacer un viaje rápido Hasta allá La verdad Muy raro Aquí lo vais a ver ahora Yo no me lo estoy inventando Sube, sube Uy, ¿y esto? Uy, aquí antes no me daban misión ¿Qué es lo que me daban, eh? ¿Qué eres? Hostias, Ikri ¿Pero qué haces aquí? Este es un personaje Que aparece en una misión secundaria Tengo prisa por volver a Banur Aún no ¿Quieres hablar de ello? ¿De lo ocurrido en el glaciar? No, preferiría luchar Tomar las riendas Y saborear el dulce aroma De la determinación ¿Y tú, Aloy? ¿Quieres un reto? A ver, cuéntame, cuéntame Iniciar la prueba Bueno ¿Por qué no unes tu lanza a la mía? Tú congelas, yo disparo No parece difícil ¿De verdad? Entonces necesitarás la mitad de las flechas Que iba a darte Espera Me fío de tu puntería ¿Y tú de la mía? Regular, eh Los servicios de los Banuk No son fáciles, eh Así se habla Venga Dejemos el equipo y vayámonos Aloy Vuelve a atraer a las máquinas Hacia aquí para que las congelen No temas No fallaré Y las ataco cuando sean vulnerables Vale Eh Vale Vale, supongo Ey ¿Qué tal? Esto es un chatarrero A ver Acerca al chatarrero ¿Qué pasa? No está congelado, eh Ahora sí Ahora sí Vale, tengo que esperar a que esté congelada, ¿no? Quiero pensar Vale, me hacen falta un par de flechas Así que voy a cargar dos flechas directamente ¿Vale? 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 ¿Queda una? Por aquí, por aquí hay más, por aquí hay más Venid por aquí, anda Venid por aquí Sí, sí, sí Venid, venid Venid, venid Venid por aquí Necesito que estéis aquí Hostias Aquí viene Vale Vale, 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 vale Vale, vamos a ver, vamos a ver si Sigue congelando Vale Supongo que lo de las máquinas abatidas Irá en función de De que me quede yo sin flechas, ¿no? Toda la pinta Vale, mira Uf No aguanta más, eh Eh, quieto, 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 quieto Hostias ¿Me ha hecho el pisoteador este? No sé dónde le hago más año al pisoteador, eh Vale, parece que Parece que aquí Vale, vale, vale Ojo porque ahí creo que le he dado en un sitio clave A ver si esta sigue congelando un poco Uf, uf, uf Cuidado, cuidado Que me lo lía Tiene que haber un sitio clave ahí ¿Veis? Tiene que ser ahí Bueno, eh Vamos ¿Puedo crear flechas? Creación desactivada Eso es lo que estaba viendo yo venir Vale, quedan dos, eh Quedan dos por abatir Y a mí me quedan cinco ígneas Y... Y las otras Oye, ¿me congelas a este o qué? No tengo la lanza Estoy intentando con la lanza No tengo la lanza ¿Vale? Listo Me queda una, eh Si consigo abatir una más Lo tenemos Y me quedan diez flechas de caza Y cinco ígneas Eso es lo que me queda por delante Vamos a esperar a que se acerque el recolector ígneo Que es la última Bueno, eh Recolector ígneo, ¿te acercas? Recolector ígneo es de vila Bueno, el depósito de lumbres es de vila de fuego A ver, si te meto tres flechas ígneas al depósito de lumbres Bueno, bueno, chico Tranquilo Venga ya Me la he esquivado, tío Sí Ahí va la última flecha ígnea Y no ha servido a mí mucho, eh No ha servido a mí mucho, eh Vale Hay que reventarle el depósito de lumbres, eh Uf, me quedo sin flechas, eh Espero que no voy a poder cumplirla Uf Voy a ir regular, eh Para cumplirlo Tío, estás congelado ¿Quieres dejar de moverte de esa manera tan rápido? Vale Uf, me quedan... Me quedan dos flechas, eh Me quedan dos flechas Creo que... Creo que no Porque aunque le meta ahí abajo Que no, no va a ser... No, no, no va a morir, eh Ah, tío No lo he conseguido No he conseguido el desafío en tres estrellas, tío ¿Tu madre? ¿Tu hermana? Se... Llamaba Rost Rost Suena muy Nora Casi puedo visualizarlo Robusto como un árbol ¿Y tú? Yo Nunca conocía a mis padres Hay un dicho Un niño significa dos manos menos para cazar Ese desafío fue su regalo para mí Bueno, a ver Podemos intentarlo otra vez Hay que repetir, Ikri Claro ¿Hasta que la hubo? Bueno, puedo hablar con ella Para intentar repetir el desafío este Yo de todas formas A lo que venía Era hacer la prueba del cabrón Enlazaré el Con